Oye, a ti te encanta el automovilismo y seguramente estarás de acuerdo conmigo que Checo Pérez ha sido en estos años una gran sorpresa. Fenómeno. Y además mexicano. Presentó en Guadalajara, Jalisco, el casco con el que correrá en el Gran Premio de Brasil. Este es el casco, mire. Ajá. Esa es la cara del querido Checo el próximo fin de semana. Pues estará dándose una vuelta por allá. Está inspirado en la película de Wakanda Forever. Muy bonito. Y en dicha presentación, el piloto mexicano de la Fórmula 1 explicó el por qué decidió acercarse al universo cinematográfico de Marvel, qué planes tiene con el universo de los superhéroes, si va a actuar o no. Ojo, Ana, pues estaría muy bien, la verdad. Y sobre todo, qué personaje le gustaría interpretar. Vea, por favor, al Checo Pérez. Checo, ¿cuál es la importancia del casco y de lo mexicano en el contexto internacional? A través de Marvel o de Fórmula 1. Todos los niños soñamos con nuestros superhéroes. En mi caso, ahora que tengo hijos muy pequeños, de hecho, la película principal o el superhéroe principal que más le gusta a mi hijo es Pantera Negra. Sin duda, el más feliz de este casco es mi hijo. Entonces, para mí fue una decisión muy fácil. Es una oportunidad muy padre también para mí y para llegar a audiencias que nunca hubiera podido llegar, ¿no? Solo con la Fórmula 1. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Yo creo que Spider-Man, ¿no? Poder volar, sin duda, sin duda, me gustaría mucho. El de rebasar. Claro. El superpoder. Oye, es que es bien interesante porque, fíjate, para muchos el Checo Pérez es un superhéroe. Exacto, es lo que te iba a decir. Él ya es un superhéroe, ¿sí? Es un superhéroe y lo admiran. Bueno, su hijo, para empezar. Y segundo, esta película que además tiene talento mexicano por doquier. Vinieron aquí algunos actores latinos, ¿no? Entonces, pues, tiene sentido lo del casco. Sí, la verdad es que es muy bonito y sobre todo lo que dice, ¿no? Por mi hijo, lo tenía claro la película que iba a ser. La verdad es que, oye, es muy bonito, ¿sí? Bueno, Carlota.